Oiga, ayer les quiero comentar, asistí a una conferencia de prensa en la cual se está viendo el tema de la tuburización de Lima Cercado. Hay una ley, hay una ley, permítanme por favor recurrir un momento a mi teléfono para poder hablarles con precisión de esto. Esta ley tiene que ver con la reforma del saneamiento físico legal de prensa tuburizados con fines de renovación urbana, la ley 29.415. Esta ley está en el Congreso y quien la defiende ardorosamente es la congresista Marta Moyano. El día de ayer, Marta Moyano, dentro de su semana de representación, invitó al alcalde electo de Lima a las instalaciones de lo que es el condominio de la huerta Jeren. Y de verdad que ingresar a la huerta Jeren es encontrarse con el pasado, un pasado que se resiste a ser borrado físicamente de la historia de Lima. La Quinta Jeren tiene de verdad algo enigmático, emblemático, le llena de vibras. Y es un encuentro entre esa Lima de antaño llena de recuerdos y la Lima moderna. Para mañana vamos a tratar de preparar un informe sobre lo que es la Quinta Jeren, que se ubica en los barrios altos. Ayer llegó don Rafael López Aliaga y escuchó a los vecinos. Y hay algo que quiero rescatar, ¿eh? Don Rafael López Aliaga siempre dice, yo escuchando a los vecinos aprendo. Y es una buena política. Y ayer pude escuchar de boca de los vecinos, vecinos que pintan canas, personas de tercera edad. Que han hecho de sus viviendas un pequeño negocio, vendiendo golosinas, vendiendo menú, muchas veces. Pero ellos están sobreviviendo en su etapa, que debería ser la más hermosa de la vida, llegar a la tercera edad. Pero están llenos de necesidades y sienten el agobio de la municipalidad con el cobro de los arbitrios. Hay que entender que muchas de estas personas superan los 60 años. Son personas de tercera edad. Pero como carecen de la titularidad, muchos no tienen título de propiedad en quintas y callejones de Lima, de Lima Cercado. Entonces, se les es difícil acceder a la exoneración del pago de arbitrios. Y eso es una obligación que los tiene bajo amenaza porque adeudan el pago de los arbitrios. ¿Ok? Si tuvieran su título de propiedad, acreditan con su partida de nacimiento, que son personas de tercera edad, ya no pagarían arbitrios. Y el otro tema es la presencia de la fiscalización municipal que se ejerce sobre los negocios pequeños que han podido construir esta gente en sus domicilios para poder sobrevivir. Y un tema que lo ha entendido, lo ha entendido don Rafael López Aliaga, solidario, y les ha dado la esperanza que a partir del primero de enero, del próximo primero de enero, se acaban los abusos de los fiscalizadores contra los contribuyentes. Y esto es una buena noticia. Escuchemos lo que dijo al respecto don Rafael López Aliaga. El Estado, se alegan muchas cosas, pero como empresario, para mí el tema de tener un plan de ubicación, un plan alfábrea, una posición continua pacífica y junta, durante 10 años se da derecho a propiedad, el ABC, pero entonces hay mucho palabreo. No, 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 no. Yo creo que hay mucha zona aquí, partida, histórico, en la humanidad, aquí lo ha estado, es que está haciendo depósito, 苦uiado y tu solo, lugar de aprovechar al debate, el valor histórico arquitectónico del parerealto, se está desfuzando. Justamente he venido a amar, pero yo quiero enterarme, que me cuente la cosa. Yo me estoy enterando de la propia bu exercad en la casa. Y trabajó yo, que es lo más importante. Se acaban los abusos de los fiscalizadores, esas multas, esas sanciones administrativas que la ponen así a pies juntillas, sin mirar que atrás de los contribuyentes, al menos ahí aquellos que viven en quintas, callejones de Lima cercado, hay todo un drama por sobrevivir. Don Rafael López Alea en ese sentido de verdad que es absolutamente solidario y yo estoy seguro que él va a cumplir su palabra. A partir del 1 de enero se van a acabar los abusos de los cobros de arbitrios, sanciones administrativas a los cuales están siendo sometidos contribuyentes que ya están en su tercera edad y por carecer de su título de propiedad en quintas y callejones, de verdad que pasan momentos complicados.